¡Ay! Ya llegó la campanera Es del campano costa colombiana La mujer más cumbiambera Que tiene la costa de la sabana Esa negra campanera Anda buscando al tigre sabanero Pa' que le toque al campanero Porque ella quiere bailar en la cumbiamba Salió de la costa colombiana Para Nuevo Laredo y Monterrey Va para la costa mexicana A bailar cumbia hasta amanecer Acapulco y en San Marcos Guerrero Ella dice que hay dinero se queda Para ver quién son los cumbiamberos Que le aguanten a la campanera Porque ella es peligrosa con su movimiento de cadera Y a los hombres que agarra temblando los deja Ella quiere bailar por todas las costas de Guerrero Porque sabe que son bastante cumbiamberos Ahí en la costa chica y en la costa grande la negra A una rueda de cumbia va la campanera Ahí en la costa chica y en la costa grande la negra Va a bailar la cumbia la negra campanera Uy, 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 negra y dice Ey, uy Y Víctor mata Movimiento Movimiento negra Muévete 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 Mónica ¡Vamos! 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 ¡Muévete! ¡Muévete, negra! Sí, 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 sí ¡Vamos, vó, vó, vó! ¡Ey, ey!